La encuesta suplementaria de ingresos 2020, publicada por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, reveló que el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país llegó a los 635.134 pesos, mientras que la mitad de los trabajadores en el país ganó 420.000 pesos o menos que el año pasado. Para analizar esta cifra nos acompaña Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Iván. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, analicemos este ingreso, ¿no? ¿Sube el ingreso promedio y también sube, digamos, lo otro, ¿no? ¿Dónde está la mitad de los trabajadores, no? Ha subido un poco, sigue siendo insuficiente, pero hay una reactivación del mercado laboral, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, la verdad es que, claro, los ingresos promedios tienen un alza de 2,4%. Aquí es importante sí aclarar que lo que hace esta encuesta toma datos en el periodo octubre-diciembre de cada año. Entonces, aquí lo que estamos comparando es el cuarto trimestre de 2020 con el cuarto trimestre de 2019. Entonces, en ese lapso, efectivamente, en términos nominales tenemos un incremento del 2,4%, pero si uno lo mira por la capacidad, el poder adquisitivo, el poder de compra, la verdad es que el poder de compra cae porque en ese mismo periodo la inflación fue de 3% anual. Entonces, los ingresos promedios suben 2,4%, pero como la inflación fue de 3% anual, entonces, en realidad, el ingreso en términos reales retrocede en 0,6%. O sea, entonces, en realidad, lo que importa, que es la capacidad de compra de esos ingresos, en realidad tuvieron un ligero retroceso. Ahora, si vemos los tramos de ingresos, bueno, primero que nada, a nivel regional, las regiones de Magallanes, Antofagasta, la metropolitana presentan un ingreso medio por sobre el promedio nacional. Uno podría decir, bueno, es allí donde se concentra la mayor oferta laboral o mejor oferta de sueldos. Esto es 830.000, 786.000 en el caso de Antofagasta, 830.000 en el caso de Magallanes y 720.000 en la metropolitana. Desde el punto de vista regional, ¿qué implica esto? ¿Por qué estas regiones? Evidentemente, en el caso de Antofagasta y la metropolitana, uno podría entenderlo, ¿no? Por el tema minero y por la concentración de la población, en el caso de la metropolitana, y la mayor concentración industrial. ¿Y qué diferencias marca en relación al resto del país? Claro, efectivamente, eso está muy marcado por la estructura productiva de las regiones. Entonces, como bien dices tú, por ejemplo, la región de Antofagasta tiene una concentración muy importante de trabajadores en la minería. La minería es uno de los sectores en donde se obtienen los mayores ingresos laborales. En el caso de la metropolitana, también hay una concentración en sectores que tienen ingresos laborales mayores al promedio. El sector de servicios financieros, la administración pública, en fin. Y en la región de Magallanes, ahí pasan dos cosas. Una es que efectivamente tiene una concentración en sectores que pagan más, como la administración pública, el sector manufacturero. Allá es un sector manufacturero de mayor productividad. Pero también lo que ocurre es que, al ser una zona extrema, los pagos por asignaciones, por ejemplo, son mayores. Y también lo que pasa es que es mucho más caro también vivir en las zonas extremas. Entonces, los costos de los productos son mayores y, en ese sentido, también los ingresos laborales son un poco mayores para compensar esos mayores precios. Pero efectivamente hay una heterogeneidad bastante grande en las regiones que tienen los menores ingresos laborales, en cambio, por ejemplo, la región del Maule, la región del Ñuble, en fin, tienen mucha concentración en agricultura, en el sector del ganadero, sectores de extracción de recursos naturales que tienden a tener, al revés, ¿cierto?, ingresos laborales muy bajos. Entonces, esto está fundamentalmente condicionado por la estructura productiva de las regiones. Juan, Juan Bravo, hay una ecuación que es compleja para los trabajadores en nuestro país y sabemos que una de las falencias de nuestro mercado laboral, aparte de la derecha de género que llevamos a entrar en eso, tiene que ver con cuánto se valoriza la mano de obra en nuestro país. Finalmente, que es el único capital que tiene el trabajador, no su capital de trabajo. Y efectivamente hemos visto a distintos líderes empresariales quejándose de que hay muy poca gente o no hay tanta gente dispuesta a trabajar porque señalan, y no ha sido siempre bien recibido esta apreciación, que las ayudas laborales, los bonos, en fin, han hecho que mucha gente prefiera no salir a trabajar. Y claro, si los sueldos son estos que estamos viendo, finalmente hay poca expectativa de ir a buscar trabajo. ¿Qué pasa con esa ecuación tan compleja donde el trabajador finalmente obtiene un sueldo, o la mitad, uno de cada dos trabajadores en nuestro país obtiene un sueldo de hasta 420 mil pesos que deja muy cerquita del año en la pobreza? Claro, efectivamente los ingresos laborales son bastante bajos para la mayoría de los trabajadores. Ahora, ahí hay que también distinguir por tipo de empleo. Por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia, que ganan ingresos mucho menores a los trabajadores asalariados, la mitad, por ejemplo, trabaja solo una jornada completa. Entonces, ahí también hay que un poco ajustar, ¿cierto?, por el tipo de jornada que realizan los trabajadores. Entonces, claro, si uno trabaja una jornada parcial solamente, entonces va a acceder también a menores ingresos. Pero sí donde se produce, a mi juicio, el mayor drama es cuando las personas trabajan una jornada completa, ¿cierto? Y efectivamente esa familia no logra superar la línea de pobreza. Y ahí tenemos un problema bastante grande como sociedad, porque cuál es el mensaje que le estamos entregando a la sociedad cuando una persona trabaja una jornada completa y esa familia no logra superar la línea de pobreza. Y ahí entonces hay obviamente distintas cosas que hay que mejorar. Las de largo plazo evidentemente tienen que ver con mejorar el nivel de capital humano, ¿cierto?, mejorar la productividad laboral. Pero desde el punto de vista de las políticas públicas, más de corto plazo, una falencia bastante grave que tenemos, por ejemplo, en nuestros subsidios laborales permanentes, como el ingreso mínimo garantizado o el bono al trabajo joven o el bono al trabajo de la mujer, que van a los segmentos más pobres, es que primero los montos de subsidios son demasiado bajos y lo otro es que no corrigen por cargas familiares. Entonces, por ejemplo, el ingreso mínimo garantizado se le paga lo mismo a un joven que gana el sueldo mínimo pero que lo mantienen sus padres, que un trabajador o trabajadora que es jefe de familia y que tiene que mantener el hijo. Les da el mismo monto porque no consideran las cargas familiares. Entonces, nosotros en un estudio que hicimos hace poco en el Observatorio del Contexto Económico encontramos que efectivamente los subsidios al trabajo formal son un porcentaje ínfimo del ingreso de la familia y eso se explica por todas estas razones. Entonces, ahí tenemos que corregir en forma urgente el diseño de estos subsidios que realmente logren premiar e incentivar el trabajo formal y que logren evitar, ¿cierto?, que una persona que trabaja una jornada completa no sea capaz ni siquiera de superar la línea de pobreza. Ahora, Juan, dentro del Observatorio del Contexto Económico que ustedes tienen, ¿han visto, por ejemplo, si hay efectivamente una relación muy directa? Porque sobre todo en el caso de mujeres con alta calificación, las diferencias y la brecha de género son mayores. Eso es bien impresentable y lo vamos a ver ahora. Pero la baja calificación es una característica generalizada de los trabajadores en Chile ¿qué pasa con eso y qué también pasa con lo que algunos ven como población migrante que podría llegar aquí a trabajar en condiciones laborales? A lo mejor que muchos compatriotas no están tan proclives a aceptar. Sí. Bueno, todavía nosotros hemos ido aumentando con el paso del tiempo el nivel de capital humano de la población trabajadora, el porcentaje de trabajadores con educación superior completa ha ido subiendo, pero ciertamente todavía no estamos al nivel de países desarrollados. O sea, ha ido mejorando, por supuesto, y bastante, pero aún falta. Eso es por el lado de la educación formal, porque aquí también hay otras cosas que entran en juego. ¿Cuál es la calidad? Una persona que tiene, por ejemplo, educación secundaria, la calidad de su educación acá no es la misma que la de un país desarrollado, por ejemplo. Entonces, aunque esa educación secundaria, por ejemplo, no es comparable, porque la productividad de los empleos de los países desarrollados es mayor a todo nivel. Y lo otro es que también tiene que ver, juegan un rol la capacitación, ¿cierto? La formación continua. Otros tipos de educación que no es necesariamente la educación formal. Eso por un lado. Entonces, ahí nos falta seguir incrementando eso. Por el lado que tú me comentabas de los inmigrantes, claro, aquí lo que está ocurriendo es que justamente en la población chilena, la población que tiene, por ejemplo, estudios menores a secundaria completa, que no ha terminado ni siquiera la enseñanza media, ha ido cayendo. O sea, cada vez es menos población la que tiene un nivel educativo muy bajo. Y efectivamente, cuando uno mira los datos, los inmigrantes se han insertado mucho en ese tipo de empleo. Nosotros, de hecho, esta semana sacamos un informe que es muy reciente sobre eso. Y, por ejemplo, ¿en qué tipo de empleo se insertan más los inmigrantes? En empleos como conductores de motocicleta, servicio doméstico, garzones, personas que atienden las bombas de gasolina. Entonces, algo hay efectivamente de empleos donde hay menos mano de obra, nacida en Chile, ¿cierto? Que hace empleos, digamos, de menor calificación. Pero eso todavía es un fenómeno que desde el punto de vista porcentual es muy menor, ¿no? Porque de pronto las percepciones allí pueden distorsionar un poco la situación. Claro, tú vas a una estación de servicio y a lo mejor te atiende una persona de una nacionalidad X o, no tengo idea, pides algún delivery y te llega efectivamente algún repartidor de países como Colombia o Venezuela. Pero eso no significa necesariamente que desde el punto de vista porcentual esto sea un fenómeno relevante o ya tiene cierta relevancia. Sí, estamos en torno al 10% del empleo total. O sea, claramente no es mayoritario, ¿cierto? Pero tampoco es insignificante, digamos. ¿10% ya? 10% aproximadamente del empleo total. ¿Pero, perdón, ese es el empleo total formal o del empleo total país? No, de todos los empleos, claro, en general. Del empleo total son aproximadamente el 10%. Ahora, cuando uno mira los ingresos, ¿cierto?, lo que uno encuentra es que en realidad los chilenos en este periodo de inmigración acelerada entre 2015 y 2020, la verdad es que los ingresos de los chilenos han aumentado en forma bastante importante, han aumentado alrededor de 23% en términos reales en esos últimos cinco años. En cambio, los inmigrantes es los que han visto una reducción de sus ingresos laborales en torno al 14% en ese periodo. Y lo que ocurre, la razón fundamental por la que ocurre ese desplome de ingresos entre los inmigrantes es que ha llegado mucho inmigrante con educación superior completa porque en realidad es la población venezolana la que ha llegado en forma más masiva en este último periodo, y esa población venezolana tiene un nivel educativo mayoritariamente de educación superior completa, pero acá no ha habido tanto espacio de contratación de empleos de alta calificación. Entonces, muchos de esos inmigrantes finalmente están subempleados por calificaciones. No están ejerciendo empleos de alta calificación, sino que empleos de mediana o de baja calificación, y eso significa acceder obviamente a ingresos mucho menores. Y eso es lo que ha sido el motor de esta disminución de ingresos laborales entre los inmigrantes. Ahora, ¿qué pasa, Juan? Finalmente, antes que se nos vaya el tiempo, con la brecha de género está en torno al 20,4%. De hecho, durante la época más dura de la pandemia, cuando se comenzaron a destruir cientos de miles de empleos, las más afectadas fueron las mujeres jefas de hogar. Tenemos un 20,4%. De hecho, se señaló en su minuto que habíamos retrocedido prácticamente una década en cuanto a inclusión femenina en el mercado laboral. Este 20,4%, ¿qué les dice a ustedes en la UDP? Sí, mira, lo que ocurrió este año es que la brecha de género sigue en desmedro de las mujeres, como bien dice esto, en torno al 20%. Pero fíjate que hay una mejora respecto al año pasado, que estaba en el 28%. Ahora, esa mejoría, esa reducción de la brecha, en realidad ocurre por malas razones. ¿Cuáles son esas malas razones? Que se destruye mucho empleo femenino de mujeres con bajos niveles educativos. Entonces, como aquí lo que se está tomando es el ingreso de las personas que tienen trabajo, entonces, claro, salieron muchas mujeres que ganan ingresos bajitos, y eso te sube en forma estadística el promedio. Pero no es porque se estén creando empleos y porque esté dinámico el mercado laboral, sino porque se destruyen relativamente más empleos de mujeres que ganan muy bajos ingresos. Entonces, ahí hay una primera razón. Lo otro es que los hombres, cuando uno mira el segmento de educación superior completa, aumentó mucho en 6,1% anual el empleo de hombres subempleados por calificaciones. O sea, que tienen educación superior completa, pero ejercen empleos de mediana o baja calificación. Entonces, de nuevo, es una mala razón porque la idea no es que mejore la brecha de género porque los hombres están peor, ¿cierto? Y porque están accediendo a peores empleos. Entonces, en realidad, la figura es que, si bien tenemos una reducción de la brecha de género, esto responde más bien a factores transitorios y a malas razones, no a la razón por la que nos gustaría que la brecha de género se redujera, es porque las mujeres reciben el mismo pago a igual trabajo que los hombres y porque se van reduciendo las brechas de participación, porque las mujeres se van insertando más al mercado laboral, ¿cierto? Y se va cortando esa brecha con los hombres. Pero no es esa la razón que está detrás de esta mejoría en la brecha de género. Bien, pues Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad de Cortales, muchas gracias por este contacto. Que tengan buenas tardes. Encantado. Muchas gracias, Iván.